continuamos con los amigos y amigas del signo de Leo continuamos con los amigos y amigas del signo de Leo rey de espadas el sumo sacerdote nueve de espadas tú tienes un buen corazón Leo todos los leoninos con sus virtudes y defectos defienden lo que aman defienden lo que profesa en la característica elemental de los nacidos y nacidas en el signo de Leo te estoy diciendo que hay algo algo super poderoso algo extremadamente poderoso se va a desarrollar dentro de ti tú tienes un don que quizás desconoces o tal vez tú conoces pero es un don de tipo religioso espiritual es algo que tiene que ver con tu magia es algo que tiene que ver con tu ser a nivel espiritual dentro de ti hay algo hay una luz que quizás todavía no ha encendido pero cuando esa luz espiritual encienda dentro de ti vas a tener un poder incalculable que quizás no vas a poder controlar y es un poder es un poder de percepción psíquico de canalización psíquica de la parte fenoménico paranormal pero también de la parte espiritual desarrollarás tu talento religioso desarrollarás tu talento mágico desarrollarás tu talento que quizás no tienes ni el más mínimo conocimiento oros espadas tú te has tú te has desplazado para darle tu puesto para darle tu posición a otras personas tú crees en las amistades tú crees en los amigos tú no puedes creer que amistades tuyas jueguen con tus sentimientos que amistades tuyas jueguen con tu honestidad que amistades tuyas jueguen con lo que tú sientes y hay personas a quienes tú abrazas a quienes tú consuelas a quienes tú ayudas y por detrás son personas que no te están jugando limpio que no te están siendo sinceros no te están siendo sinceras habla con tu ángel de la guarda reclámale a tu ángel de la guarda manifiestale a tu ángel de la guarda exígele a tu ángel de la guarda para que de una vez interfiera en algo que pudiese estar pasando con tu vida y que tú desconoces dile que ponga en tus manos la prueba fehaciente de algo que existe algo que está existiendo pero es algo que tú no ves habla con tu ángel de la guarda y dile ponme la prueba que necesito dame la prueba que necesito para ver lo que yo no veo para escuchar lo que no escucho para sentir lo que no siento pero sobre todo para descubrir lo que aún no he descubierto espadas tú vas a hacer el apoyo espiritual económico y moral de mucha gente vas a hacer el apoyo moral económico y espiritual para mucha gente tú vas a estar para el mundo pero va a llegar un momento en la vida que el mundo no va a estar para ti y es cuando tú vas a despertar es cuando tú vas a ver que has perdido tu tiempo en cosas que no valen la pena que no tienen sentido mira tú vas a hablar con alguien y le vas a hablar a esa persona le vas a hablar a esa persona le vas a hablar a esa persona y esa persona va a pensar que tú tienes otras intenciones con ella o con él no te va a responder más bloquea a esa persona no la sigas olvídate de esa persona ciérrale los caminos a esa persona que más nunca en tu vida te escriba para que cuando sienta la necesidad de escribirte tú no le entiendas tú no le atiendas tú no le correspondas la rueda fortuna que si vas a tener dinero sí que si vas a tener prosperidad sí la vas a tener será hoy mañana pero tú vas a tener dinero tú vas a tener una gran prosperidad tú vas a tener una gran riqueza veamos en la parte de tu salud soda de copas rey de bastos la carta del emperador mira hoy día yo no sé en el país donde tú vives no sé el país donde tú vives y el tipo de comida que tú consumes hoy día hay empresas que su propósito es vender alimentos que tú consumas los alimentos que ellos te venden consíguete un nutricionista bien experimentado experimentada que te hable de la mejor alimentación que predique con el ejemplo busca la manera la forma de comer de comer sano aléjate del azúcar del consumir azúcar azúcar constantemente aléjate del consumir de alimentos basados en mucha grasa ¿por qué? porque aquí habla tu alimentación aquí copas cancelado y transmutada cualquier situación que a futuro se te pueda presentar haz ejercicio disfrute camine vaya a disfrutar la vida pero sobre todo mantén un ambiente sano en tu cuerpo mantén un ambiente sano en tu cuerpo para que para que tengas salud y tengas bienestar en la parte de la salud el rey de bastos el emperador aquí no lo tomes por hobby o no lo tomes por por costumbre no comas productos que desconoces en la calle evita comer comida que tú no sabes la preparación no sabes cuánto tiempo tiene esa carne ahí guardada no sabes cuánto tiempo tiene ese pollo ahí guardado consume alimento sano en la parte económica te van a pedir un dinero prestado te va tú vas a ayudar a alguien a que esa persona salde su deuda termine su deuda cancele su deuda pague su deuda y después cuando tú tengas que pagar una deuda cuando tú tengas que cancelar una deuda cuando tú tengas que propiciar el pago de una deuda ojalá tengas la misma respuesta que alguien tuvo para contigo que tú le ayudaste tú le auxiliaste en la parte económica no se puede ser tan abierto tan abierta cuando tú tienes obligaciones y tienes responsabilidades te van a enviar una carta de reclamo donde hay un dinero donde hay una deuda donde hay un pago de dinero que tienes que cancelar en la parte laboral espadas no te duermas copas oros permíteme vamos a ver la edad que tú tienes si tú eres un muchacho joven que estás pensando ahorita en la parte de tu trabajo trabajar para ganar dinero para darte tus gustos yo fui muchacho trabajar ganar dinero para darte tus gustos comprarte tu carro tus joyas tus zapatos tu ropa espectacular maravilloso eres un tipo más o menos medianamente adulto estás pensando en tu casa en tener una casa en montar un negocio eres una persona adulto mayor quieres tranquilidad vivir de la renta vivir de tu negocio vivir de tu empresa vivir de tu emprendimiento esta carta habla en la parte laboral cuando tú tienes una edad joven dedíquete a estudiar a prepararte a prepararte a prepararte aprender todo lo humanamente posible aprender todo lo humanamente posible y te explico por qué porque a medida que tú agarras conocimiento aseguras tu madurez aseguras tu vejez haga cursos 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 que te gusta a ti la repostería haga curso de repostería bastantes cursos de repostería después trabaja tus redes sociales haz indesign photoshop premiere a fotografía tú sabes para qué que tú mismo te grabes tú mismo editas tus videos tú misma editas tus productos y tú misma trabaja tus plataformas digitales y tú mismas ofreces todo lo que tiene que ver con tu plataforma digital ¿me entiendes? ahora ya con tu experiencia tu preparación y tu capacitación vas a tener la oportunidad de montar tu propio negocio en el amor en el amor en el amor veamos en el amor bastos tres de copas cinco de espadas en la parte del amor cuatro de bastos tres de copas cinco de espadas ¿qué te estás diciendo? en la parte del amor siento que el cuatro de bastos me dice la pareja está como en el aire tres de copas hablamos de preocupación y lágrimas cinco de espadas me está diciendo una ruptura entonces aquí me está diciendo Leo que por causa de una mentira de un engaño de una falsedad pueda que tú lo que has construido en tu vida amorosa lo que has construido en tu relación matrimonial lo que has construido en tu matrimonio lo que has construido en tu familia de la noche a la mañana por causa de una mentira de un engaño de una falsedad pueda que pierdas tu relación de tipo matrimonial pierdas tu relación de tipo familiar bastos copas espadas una preocupación que tiene que ver por tu hogar por tu familia por tu casa por tu familia por tu casa hablamos en tu matrimonio en el amor siento que tú necesitas como que una respuesta más clara de tu pareja una respuesta más clara más positiva de tu pareja entonces sientes que tu pareja necesita una estabilidad soltero copas oros copas oros vas a hacer un curso te vas a preparar te vas a formar te vas a capacitar vas a instruir te vas a formarte vas a pedir un dinero prestado para montar tu emprendimiento para montar tu negocio tienes unos preparativos para un viaje a un lugar lejano veo también que vas a conocer una persona con quien vas a entablar una relación muy productiva hay una persona de tu familia que te va a pedir una ayuda económica tú se la vas a dar pero después te va a dar la espalda hay un amigo o una amiga tuya que está pasando por una situación a nivel económico a nivel de familia y quieres ayudarle veo que vas a dejar de hacer algo importante tuyo para hacer algo importante de una persona muy querida tuya Leonino Leonina aquí hay personas que te van a necesitar van a necesitar de ti pero cuando tú necesites de ellos o de ellas no van a estar contigo divorciado divorciada embarazo nacimiento de un bebé tú estás divorciado divorciado pero te volviste a recuntar con alguien volviste a conectar una relación con alguien no te cuidaste hubo un descuido no mentira eso no no puede pasar amiga no nos estábamos cuidando eso es mentira amiga no te cuidaste porque no quisiste mira no venía usted con el aparato eso es otra cosa el aparato estaba vencido fuiste descuidada no revisaste el aparato quizás pasó mucho tiempo o dejaste de tomar tú tu productor para la profilaxis algo pasó pero un descuido propio entonces estás divorciado divorciada veo que hay un embarazo nacimiento de un bebé hay la procreación de un bebé veo la llegada de un ser querido tuyo tú te has divorciado y tú no quieres perder tu tiempo con alguien que no vaya en sintonía contigo que no camine en sintonía contigo que no te produzca el bienestar que tú te mereces oros vas a recibir un pago vas a recibir una orden de trabajo veo que vas a iniciar unos estudios vas a comenzar una carrera veo hay un viaje que va a ser en familia veo que un hijo tuyo una hija tuya se va a graduar va a tener un título una certificación veo que vas a tener la oportunidad de reencontrarte con la familia que tenías tiempo que no veías veamos primer decanato del signo de Leo oros vas a tomar dinero vas a tener dinero hay una falta de respeto hay una persona tú le vas a abrir las puertas de tu casa a una persona y te digo algo en tu propia casa a usted le van a hacer algo que quizás no des quizás no conoces pero hay alguien que no te mira bien hay una persona que no te mira bien veo bastos oros hay una discrepancia hay un hay una hay una incompatibilidad de caracteres con alguien de tu familia quieres irte quieres mudarte quieres irte lejos quieres buscar de irte a vivir a otro lugar diferente el mundo se hay de oros harás una inversión en tus estudios vas a comprar equipos automatizados vas a invertir en tu negocio veo que de repente vas a hablar con alguien para una sociedad segundo decanato copas oros hay una noticia que te va a traer felicidad de la noche a la mañana te aceptan en un colegio en un instituto en una universidad vas a inscribirte para estudiar una carrera para empezar un proyecto profesional la templanza sota de oros cuatro de copas no te vas a dormir te vas a levantar vas a propiciar un cambio en tu vida quieres empezar una carrera empezar unos estudios empezar un proyecto profesional quieres darte tu tiempo aparte de esto veo que se te van a presentar varias propuestas de estudio para ver cuál vas a elegir con cuál te vas a quedar hay una persona que tú le vas a servir que tú le vas a ayudar que tú le vas a apoyar y esa persona no va a ser la persona que tú piensas que es tercer de ganato copas sentimientos hay una persona a quien tú abrazas a quien tú estimas y es una persona doble cara que te está mostrando el lado contrario para ocultar su lado su lado negativo su lado maligno contigo copas hay lágrimas hay una decepción te vas a enterar de una persona que tú aprecias mucho que no está siendo sincera que no está siendo sincero que no está viendo tú no estás viendo la realidad de las cosas te la tienen oculta por delante te abrazan te dan un beso te estiman y por detrás es todo lo contrario hay una persona que no está siendo leal contigo no está siendo sincera espadas veo que ahí vas a tener una confrontación una discusión con un miembro de tu familia porque te quiere hacer abrir los ojos para que veas las cosas que no estás viendo te estás dejando manipular o alguien no está siendo leal sincero contigo sincera contigo sincera contigo sincera contigo sincera contigo